¡Aplausos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bajala, estás listo! ¡Revolución, estás listo! ¡Revolución, estás listo! ¡Sí! ¡Dame, Sevilla! ¡Empieza mal! ¡Fuatro por cuatro! ¡Dale! 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 ¡Eso, mano arriba! ¡Eso, mano arriba! ¡Eso, mano arriba! ¡Eso, mano arriba! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno! ¡Bajala! ¡Tres, dos, uno! ¡Bajala! ¡Que lo maté en el par! ¡Plante! ¿Cómo lo hago? Yo sí soy contrincante Desde que con Topis batallaste ya no eres el niño de oro de antes Tranquilo, tranquilo que voy a bailar Yo a ti ni cecil no te vengo a enseñar ¡Así abiertas, cecil! ¡No te voy a contestar! ¡Tengo todo! ¡Dime que me puedes hablar! ¡Tienes todo, mi carnal! ¿Así? ¡Tienes dinero! ¡Tienes zapas, caras! ¡De verdad! ¡Tienes una casa! ¡Con qué comer! ¡Pero te falta humildad! ¡La verdad! ¡Que yo tiro todo este free! ¿Por qué, güey? ¿Por qué crees que me llamo así? ¡No! ¡De eso tú no me puedes hablar! ¡Yo tengo la humildad! ¡Hasta si quieres yo me puedo cambiar! ¡Tienes razón! ¡Y te sientes de los mejores! ¡Vales oro! ¡Pero no vales valores! ¡Es diferencia para todas las personas! ¡Si es que te cambiaste y ahora eres maricona! ¡Maricona! ¡Ya le cambió! ¡No puedes tirar todo este flow! ¡También tengo el doble tempo que le falta a este cabrón! ¡Dime, contéstame! ¿Con qué tiro todo el flow? ¿Qué te contesto? ¿El triple tempo de tueno? ¡Ay! ¿Para que te sientas bueno? ¿Para que te paguen dinero? ¿Y para que toda la gente no te considera raperos? ¡No me consideras porque yo soy freestyler! ¡Bueno, de eso yo no me gano a nadie! ¡Pero, Michael! ¡Tú de eso no me puedes hablar! ¡Hora, por ser verguero voy a vengar a mi carna! ¡No, entonces! ¡Por eso no me va a pasar! ¡Por eso tú me vienes a hablar! ¡Entonces el rap se viene con rimar! ¡Entonces ya no eres rap! ¡Y él se llamaba Tupac! ¡No! ¡Él se llamaba Tupac porque Shakur y yo me llamo Golden! ¡Eso es mi carnal! ¡Pero tú de eso no me puedes hablar! ¡Yo no soy mi carnal! ¡En cambio tú perdiste toda la humildad! ¡Entonces ahorita en la secuela no hables tanto de él! ¡Mejor dile que él se venga! ¡Porque tú no rapeas! ¡Sólo tiras mierdas y la gente te la celebra! ¿La gente me la celebra? ¡En verdad! ¡Yo nomás tiré una que dije en mi carnal! ¡Pero yo nunca de eso voy a hablar! ¡Porque se vino de calavera! ¡Pero lo puedo pasar! ¡Entonces hablo como te vienes! ¡Vienes como un nene que piensa que este es un mundo de maravilla! ¡Pero ya no es maravilla cuando ves a tus padres coger cuando te conviene! ¡Ve! ¡Pero de eso me voy a hablar! ¡Tú viste los tuyos coger y vas a cambiar! ¡De eso tú no me puedes hablar! ¡No arruines mi infancia que la tuya la puedes ahorrir! ¡Entonces eso es lo que pasó! ¡Yo los vi coger mi mano y fui al sendero de Dios! ¡Eso es lo que pasó! ¡Es que no lo identificas bro! ¡Eso es lo que pasó! ¡Pobrecito! ¡Lo traumaron! ¡Señora si me está viendo en el establo pobrecito! ¡Déjenlo dormir en su cuarto! ¡Cuando ven en la cama de sus padres están rechinando! ¡Eso es lo que pasa solo! ¿Quién va a que me gana este jodo? ¡A mi madre no me acompaña! ¿Sabes por qué? ¡Porque yo soy verga! ¡Si yo solito me la banco solo! ¡La verdad que no tiene nada! ¡Yo vengo como un nene! ¡No te acompaña ni hijo de puta! ¡Porque no te quiere! ¡Yo tengo que te duele! ¡Hoy vengo a mi canal! ¡Ahora sí ya te te viene! ¡Va! ¡Entonces ahorita en esta rima! ¡Quieres que lo mate! ¡La neta llego a la cima! ¡A mi madre no me quiere! ¡Pero sabes que fue lo que pasó! ¡Que ellos me apoyaron! ¡Y ahora todos ellos son mi familia! ¡Yo también considero familia! ¡Esto es mi freestyle! ¡Esto ya se me hizo vida! ¡Yo mi gana en la rima me la llevo sin réplica! ¡Y tu niño te te humilla! ¡Batallón, batallón, 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 batallón! ¡No para ser mexicanos! ¡Hazle el cuerpo! ¡Hazle el cuerpo para estos dos hermanos! ¡G clutch! ¡Collel! 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 ¡Manchel! 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 Ese es el respeto que se le debe de dar a estos dos freestyle que lo hicieron muy bien! ¡Vamos los jueces! ¡Público contigo en 3, 2, 1! ¡Alega! Cerró Mike, cerró. Golden Boy, empieza Golden Boy. Dame ese B-doble, por favor. Me regalaste. Ahora yo de ese lado y tú de ese lado. Es libre, 4x4 en un B-doble, ¿ok? Empieza Golden Boy. Dale, dale. Ese respeto que se está dando, esa mano arriba, que se vea. Esa mano arriba, ellos ya se saludaron. Esa mano arriba. ¡Díselo! ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Alcana! ¿Qué le pasa? Que no tiene todo el talento, se me distraza, pero te lo juro, en el doble tempo, quieras en el doble tempo, pero yo tengo talento, le falta humildad a este pobre pendejo. Pero no me hablen, le dieron la réplica. Haya mejor désela para que siga corriendo. Chico corriendo, MC, ¿cómo lo mato aquí? Me despacio, luego la acomodo, soy dragón de cómodo en este sprint. ¡Viva que gana, pero no lo hace aquí! Oye MC, oye Lilo, te enseño cómo fluir. Pero nada más no me toques, porque yo no soy como un guisar, yo no me voy a putar. ¡Eh! Puramente fría su rinca, y la caliente por eso, carnal. ¡No! Yo no soy como mi carnal, pero ¿qué pasó mi Michael? ¿Ya te fuiste a enojar? ¡No! ¡Va! Entonces sí la dejamos. ¡Sale! Nosotros nos diferenciamos, tienen razón, yo no soy como este chavo. Primero le dice que se emputa, y luego le dice hermano. Pero es la verdad, se se enoja, pero te lo juro, el instrumento no tiene doble temor de verdad. Pero contéstame, ¿para qué pueda tirar? Es que si no me contesta, no tengo cómo contestar. Hasta me siento pendejo al lado de este mi carnal. ¡Ya no soy pendejo! ¿Eh? ¿Quién aquí se ve cómo se quiere? Y la neta, no me llere mi carnal al chile, yo no quiero pasarme de verga contigo. No te quiero ni empujar, no te contesto, porque si no tu jefa me va a pegar. No tiene por qué, es un freestyle, es batalla, no entiendo por qué se va a meter. Te lo juro que de eso tú no me puedes hablar, hay que dejarlo entre sí, lo tuya vas a perder. ¿Quién es el estilo, hermano? Pues si quieres te lo doy para que veas que lo he improvisado. Piensa que gana, pero no tienes el estilo, pues se lo dotado. Es que por eso nos diferenciamos, dices que nos emputa a quien dijo que primero su hermano estaba emputado. ¿Por qué metiste a mi carnal? Dímelo papá, la batalla es conmigo, no metas a nadie más. Yo tiro todo en freestyle, yo te puedo contestar. Tírame más, tírame más, si no puedo como el relleno, tu relleno vas a utilizar. Te tiro más, te tiro más, si eres las barras de verdad, entonces ahorita te lo juro, la mamada. ¿Qué me dices con virtud? Vienes con pestañas y puto, para eso ya tenemos a Raúl. Eso, de eso yo quiero hablar, primero a Raúl, él me pudo avisirar. Yo vengo con pestañas y soy puto mi carnal, pero FD es tu amigo y tú lo acabas de aclarar. Díselo, díselo. Tres, dos, uno, al gana. Entonces, ¿de qué me sirve, güey? Le tiré a Raúl, no es FD, pero va chido, grítenle. Así lo hago con trincante, es que uno contra cien se me hace más interesante. ¡Tiempo! ¡Un ruido por esta batalla! ¡Doles, doles, doles! Son bien bonitas. ¡Doles, doles! ¡Michael, Michael! ¡Michael, Michael! ¡Chueses! ¡Público conmigo! Tres, dos, uno... ¡Ruido para Michael!